Vamos a inventar un pickware, o protector, para los jugues, para esta guitarra que tiene uno particular que no puedo conseguir en ningún lado, puse otro muy viejo, y como no conseguí el pickware, con pleno acrílico, transparente, ahora tiene un folio de dos lados, pero cuando se lo sacó es transparente, y se lo voy a fabricar, se lo voy a dibujar, como es este dibujo, voy a quitarle un copio de dibujo, voy a quitarle un copio de dibujo, voy a quitarle más finito del cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, lo voy a pintar, voy a quitarle un copio de dibujo, Más o menos Más o menos De esas No es el mínimo que Más exceso fáciles Y sin pasar Más o menos Vamos a cerrar Y ahora Y ahora que no rayar, me parece muy difícil de tener la red. Y después, me voy a subir los brazos. Piachi, piachi. Entonces, al pintado, a los brazos, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.